Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Fuego en mi cuerpo Música y pasión Retengo en mi mente Pura obsesión Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate, ven mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Yo quiero bailar Yo quiero bailar Toda la noche Todos tus sentidos Son como un volcán Esta noche es mágica Vamos a bailar Sé que cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate por mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, baila, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, baila, baila, baila Toda la noche Yo quiero bailar Toda la noche